Es hora de dar un gran paso y descubrir una nueva imagen. Control de calidad, check. Resistencia, intacta. Íconos de las características y codificación por colores, listos. Nombre de la espada y logotipo, aprobados. Diseño innovador que se adapta a su nuevo nombre, autorizado. Todo listo. 5 segundos para el lanzamiento. 5, 4, 3, 2, 1. Lanzamiento exitoso. Tecnología alemana en órbita. Descubre la nueva imagen de todas las espadas Steel. Steel. Equipos que inspiran.